Estamos con Maximiliano Pucas, se están haciendo entrega de plantines en esta oportunidad de temporada. Bueno, sí estamos haciendo la entrega de plantines para todos los vecinos que quieran y necesiten para hacer una huerta familiar. Así que bueno, estamos invitándolo a todos que vengan y puedan acérquense al departamento de huerta para recibir lo que son los plantines que estamos entregando, que son de diferentes variedades, que son de estación. Bueno, entre ellos, ¿cuál podemos nombrar? Tenemos remolacha, tenemos achicoria, tenemos puerro, lechuga y acelga. La verdad que es importante también poder cultivar estas plantas, ya que son mucho más sanas para poder consumir familiarmente. Bueno, lo importante de esto es poder armar la huerta familiar, porque esta es una ayuda en la cual el vecino se puede beneficiar, porque es una ayuda para la familia, porque son alimentos naturales y bueno, nosotros estamos proveyendo todo esto para todos los vecinos que lo necesiten. Bueno, entregas son libres, ¿no? Gratuitas, no tienen ningún costo. Sí, nosotros no nos vamos cobrándole nada, solamente entregamos al vecino que lo necesite, después nosotros vamos a visitarlo para recorrer las huertas que se están armando y para ver cómo la están trabajando también, para asesorarlos y para acompañarlos. ¿Entrega de semillas de temporada también hacen? También estamos haciendo lo que es entrega para los vecinos que necesiten también las semillas, estamos haciendo acá, nosotros anotamos y se le entrega todas las semillas de estación. Gracias. 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 Gracias.